y le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro ministerio de enseñanza aquí en el talmín y le damos la bienvenida a nuestro programa en el talmín a nuestra audiencia televisiva y radial donde estamos enseñando la palabra del señor expositivamente en otra palabra versículo por versículo frase por frase y si alguna vez es palabra por palabra con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona jesucristo aquí en la tierra y más bien esa palabra también es una palabra en hebrea la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que rabí jesús es y conforme la palabra del señor en primero juan capítulo 2 versículo 6 el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo es un privilegio de compartir la palabra diariamente con ustedes aquí aquí en el programa de televisión en radio siempre siempre con el propósito de edificar al cuerpo de cristo y más bien llevarle el mensaje del evangelio del señor jesucristo a aquellos que no lo conocen él como el señor y salvador también estamos muy agradecidos por todos sus pedidos que estamos recibiendo a través de nuestro número de whatsapp permíteme compartirlo es para el beneficio de nuestra audiencia radial el número es 993-093-959-993-093-959 y para nuestra audiencia internacional donde la mayor parte de los pedidos por nuestros audios y vídeos de nuestras enseñanzas se hacen es afuera del país de perú y note bien el número es para ustedes 51 993-093-959 repito 51 993-093-959 y más bien también queremos expresar si usted hace esos pedidos a través de nuestro número whatsapp por chat nosotros nosotros respondemos diariamente también gracias por todas las preguntas que están que estamos recibiendo a través de nuestras enseñanzas aquí en el talmir con mi persona y también con el pastor joe martínez y estamos muy muy agradecido por eso y más bien que queremos tomar esta oportunidad de extenderle a ustedes no una invitación cordialmente a visitar a nuestra iglesia la iglesia cristiana de la gracia aquí en cusco y nosotros estamos ubicados en huanchac en la esquina de gasilazo y huayna capa y donde estamos en la parte baja de huayna capa el edificio 305 en el quinto piso y tenemos un ascensor y le damos las bienvenidas a nuestros cultos los domingos precisamente a la nueva mañana donde tenemos la escuela y yo tengo la oportunidad de enseñar la palabra cada domingo ese privilegio y luego precisamente a la 10 y 30 a la 10 y 30 comienza el culto principal con nuestro pastor donde está exponiendo la palabra del señor y también los miércoles a las 6 pm comenzamos con un mini estudio y luego la oración corporal donde nos reunimos muy bien para más información simplemente simplemente como que sea con nosotros a través del texto de ese número whatsapp de whatsapp perdón en el chat 993093959 vamos a continuar con eso sude por favor abre sus biblias aquí en mateo capítulo 10 por favor en mateo capítulo 10 y hemos unido hemos unido no capítulo 9 y capítulo 10 la última parte versículo 35 hasta hasta mateo capítulo 10 versículo 4 porque porque es un solo párrafo no que en trata un tema y se vincula y se está vinculando no aquí lo que está pasando ahora en nuestro estudio lo que estamos haciendo aquí es estudiando ahora no es cuando jesús envía no y hace el llamamiento a los 12 a perdón a los 12 apóstoles que ya por fin están llegando a convertirse en apóstoles estos estos hombres han estudiado por tres años con el señor y esa palabra discípulo significa no en hebreo la palabra talmi en griego es la palabra matetes matetes es la palabra discípulo en el nuevo testamento talmi es la palabra discípulo en el antiguo testamento y esto un discípulo alguien que estaba aprendiendo siendo instruido por parte de su amo por parte de su maestro y luego después cuando llegaron con el señor aparte de la tierra se convierte en los estos 12 discípulos se convierte en los apóstoles que ahora son enviados primeramente son discípulos aprendiendo pero con el propósito singular de ser enviados para llevar el mensaje del evangelio del señor jesucristo por todas las partes de la tierra y luego desde aquí adelante vamos a comenzar poco a poco a poco a poco a poco a poco a entrar en estudiar la vida de cada uno de estos apóstoles porque 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 yo creo que tu sepa que estos hombres son hombres comunes y corrientes tal como nosotros igual con todos sus defectos con todas sus deficiencias con todas sus dificultades con todos sus problemas y aún el Señor le dio vuelta al mundo y lo dejó boca arriba con estos hombres que llevaron el Evangelio del Señor Jesucristo vamos a regresar aquí a Mateo capítulo 9 por favor y quiero enfocarme en versículo 37, 38 y luego entrar en Mateo capítulo 10 versículo 1 al 4, note bien conmigo entonces dijo a sus discípulos Jesús hablando con sus discípulos la mies es mucha pero los obreros pocos por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies entonces en versículo 1 Mateo 10 entonces llamando a sus doce discípulos Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia ahora Jesús identifica aquí quienes son estos doce hombres versículo 2 y los nombres de los doce apóstoles son estos primeros Simón llamado Pedro y Andrés su hermano y Jacobo el hijo de Zebedeo y Juan su hermano Felipe y Bartolomé Tomás y Mateo y el regador de impuestos Jacobo el hijo de Afeo y Tadeo y Simón el cananita y Judas Escariote el que también le entregó ahora note bien lo que está pasando Jesús identifica quienes son estos hombres específicamente y te recuerda en la última sesión de nuestra enseñanza estuvimos hablando que estos hombres eran eran difíciles dificultosos eran hombres eran tercos testarudos eran necios ellos mira andaban caminaban eran testigos estaban presentes en todos los grandes milagros todas las grandes enseñanzas y todavía estaban luchando y luchando y luchando pero después de un periodo de tiempo de tres años después de tres años estos se convirtieron se convirtieron en hombres grandes para el Señor que no es igual hoy día el problema que tenemos hoy día es que tú tienes benditos hermanitos en las iglesias que no entran igual y salen igual después de cinco años y diez años y quince años y veinte años no tiene sentido pero note bien en nuestra última sesión de enseñanza estuvimos hablando que por fin el Señor fallece el Señor es crucificado Él muere Él es enterrado y Él resucita y luego desciende la persona del Espíritu Santo para apoderarse a equipar a estos hombres y estos hombres se convierten en guerreros guerreros ves muy poderosos y muy dedicados al punto que dieron sus vidas por el Evangelio del Señor Jesucristo gloria sea en nombre del Señor y el Señor Jesús le hizo le hizo varias promesas ahora por favor ahora subimos en Juan capítulo 5 versículo 20 vamos a continuar con nuestra enseñanza del día de ayer y note bien Jesús prometió que ellos harán ellos harían pero ellos harían mayores que estos hombres iban a hacer mayores obras de lo que Él había hecho mira bien conmigo y en Juan capítulo 5 versículo 20 estas palabras comenzaron a cumplirse en la vida de estos hombres Juan capítulo 5 versículo 20 dice pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace y obras mayores y obras mayores que éstas le mostrarán para que os admiréis estos hombres lograron hacer cosas que Jesús le había dicho iba a ser aún mayor de lo que Él había hecho en esta tierra permíteme compartir algo con ustedes que yo encontré y la siguiente historia de origen desconocido cayó en mis manos y honestamente no me recuerdo dónde lo vi pero sí me recuerdo lo quiero compartir con ustedes y note bien conmigo una noche en el extremo oriental de Londres un joven médico estaba apagando las luces del pasillo en una misión en la que trabajaba y encontró a un muchacho jarapiento escondido en un rincón oscuro donde le rogó que le permitiera dormir el médico llevó al desamparado chico a su propio cuarto y lo alimentó y trató de conocer su historia se enteró que el muchacho estaba viviendo en una carbonera con algunos otros chicos lo convenció de que le mostrar donde estaban esos muchachos juntos atravesaron callejones estrechos y finalmente llegaron a un agujero en el muro de una fábrica mire ahí y dijo el muchacho le dijo mire ahí dijo el muchacho el médico encendió un fósforo y miró alador deslizándose al interior de la bodega finalmente encontró a trece note bien trece chicos trece chicos con solo pedazos de tela de yute para protegerse del frío uno de ellos abrazaba contra sí a su hermano de cuatro años todos dormían profundamente en ese momento el médico captó una visión del servicio para el señor cuidó de esos muchachos inició hogares benardo así lo nombró él abrió una verga un orfanato un lugar para cuidar a los niños y le puso el nombre hogares benardo para niños abandonados al momento de la muerte del doctor benardo los periódicos informaron que había tomado a más de ochenta escúcheme todavía tomado a más de ochenta mil muchachos sin hogar rodeándoles de un ambiente cristiano cientos de ellos convirtieron se convirtieron en buenos ciudadanos cristianos o que pudiéramos o que pudiéramos tener ojos para ver la necesidad de nuestro alrededor miles entrarán en una eternidad sin Cristo porque los cristianos no llevan a Cristo no los llevan a Cristo por esa razón una vez más nota lo que dijo Cristo aquí en Mateo capítulo 9 versículo 37 38 dice la mies es mucha pero los obreros pocos por tanto rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies este es el fin este es el fin de que tú y yo nos levantemos nos levantamos de las bancas dejamos de calentar las bancas y comenzamos a levantarnos y encaminar en nuestra fe y buscar a los necesitados buscar a aquellos que necesitan oír y escuchar el evangelio del Señor Jesucristo buscar y ser parte de la solución de la vida a través de interviniendo en la vida de muchos y no tener que buscar mucho solamente salga por la puerta de su casa por la puerta de su edificio y tú vas a notar que hay un sinfín de necesitados allá afuera pero cuál es el problema estamos sentados haciendo absolutamente nada y no nos molesta no tenemos ninguna vergüenza ¿por qué? hemos perdido el sentido de por qué Dios nos ha llamado a nosotros ser parte de la solución no parte del problema ser parte de la solución no parte de aquellos que la pasan todo el tiempo criticando 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 y haciendo absolutamente nada por favor quítese la nariz larga de su religión que solamente juzga y critica juzga y critica y comenzamos nosotros a hacer parte de lo que Dios nos ha llamado a hacer aquí él dijo bien claramente aquí en Mateo capítulo 9 cuando él dijo en versículo 37 la mies es mucha pero los obreros son pocos por tanto rogar al señor de la mies que envíe obreros a su mesa ahora imagínense conmigo Cristo le dio boca arriba a todo el mundo con doce hombres y más bien uno más el apóstol Pablo trece con trece hombres le dio boca arriba a todo el mundo hasta la fecha llevando ese mensaje glorioso del evangelio de Jesucristo y hoy en día en miles y millones de iglesias por toda parte del mundo tenemos más que suficiente un ejército para transformar este mundo y en vez de hacer eso estamos sentados en las cuatro paredes con los brazos cruzados y simplemente escuchando semuncitos para cristianitos no tiene sentido por favor esto no tiene sentido en ningún más bien nos encontramos en una en un estado de desobediencia note bien que la que la institución más importante en todo el planeta donde nosotros estamos viviendo sin embargo es la institución menos respetada por el mundo y también por muchos que son miembros de la iglesia que vergüenza mira bien vamos a rezar a Mateo capítulo 10 versículo 2 por favor Mateo capítulo 10 versículo 2 y llegamos al tercer punto en nuestro gran bosque que estamos trabajando aquí estamos hablando del discipulado y los apóstoles que eran doce discípulos eran doce discípulos esto es importante mira bien Mateo capítulo 10 versículo 2 dice y los nombres de los doce apóstoles son estos primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano y Jacobo el hijo de Zebedero y Wang su hermano note bien aquí vamos a comenzar con este grupo un maestro incluido un maestro incluido Cristo solo solo puede enseñar eficamente a esa cantidad de alumnos mira siempre bien lo que tenemos hoy día en los colegios en las academias en las universidades y tenemos mira tenemos alumnos 50, 200, 300 alumnos en un solo salón y ves por la eficaz de no invertir en la calidad porque nos preocupamos solamente en la cantidad ves lo que estamos haciendo es sacrificando la verdadera la verdadera educación note bien mira yo fui docente yo fui profesor en la universidad mira y también y sepa algo mis alumnos en el nivel de maestría y doctorado ves yo podía invertir tiempo de calidad en sus vidas y estos son hombres mujeres que son grandes en sus profesiones hoy en día escuche bien un maestro escuche bien un maestro incluido Cristo solo puede enseñar eficamente eficazamente no eficazmente un a esa cantidad de alumnos mira note que Cristo enseña algunas cosas a las multitudes es un septo cuando él predicó a las multitudes note que Cristo enseña algunas cosas a ellos luego agregó otras a un grupo más 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 mucho más reducido te recuerda él se reunió aparte con María con Marta con Lázaro y con algunos otros era un grupo pequeño que él estaba disipulando estaba entrenando estaba invirtiendo su vida lo estaba preparando para la obra que estaba enfrente de ellos y finalmente le enseñó a todo a un pequeño puñado de hombres que se nombran los doce apóstoles los doce apóstoles no y podríamos decir que enseñó cuánto apudo a un pequeño grupo de discípulos que continuarían la obra de la vida de Jesús y esto está bien claro permíteme mostrarle el principio aquí abre su habilidades en el antiguo testamento vamos al libro de éxodo éxodo capítulo 18 éxodo capítulo 18 y esto es importante en éxodo capítulo 18 mira lo que dice en versículo 17 hasta 20 quiero que lo vea conmigo por favor quiero que vea el principio aquí en versículo 17 el suegro de Moisés le dijo no está bien lo que haces Moisés estaba tratando de dirigir todo te puedes imaginar estaba tratando de dirigir seis millones de judíos cruzando el desierto para la tierra prometida no era posible pero y por fin el gran sabio el suegro de Moisés le habló a Moisés y le dijo aquí en éxodo capítulo 18 versículo 17 no está bien lo que haces con seguridad desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo porque el trabajo es demasiado pesado para ti no puedes hacerlo solo versículo 19 ahora escúcheme y yo te aconsejaré el suegro le está hablando Moisés y Dios estará contigo sé tú el representante del pueblo delante de Dios y somete a los asuntos a Dios enseñales los estatutos y las leyes y hacen saber el camino en que deben andar y la obra que han de realizar ahora el suegro de Moisés le está hablando a ellos tú tienes que tomar un grupo y entrenarlos para que ellos se encarguen en los demás mira escuche bien conmigo mira la locura la tontería de muchas iglesias la única cosa que ellos quieren ellos quieren 100 miembros quieren 1000 miembros quieren 5000 miembros pero el pastor nunca tiene tiempo para una cita para una persona individual porque el afán el engaño es tener una iglesia es tener una iglesia bien grande solamente para entretenerlos y no entrenarlos para transformar su comunidad y aquí eso tenemos aquí en Cusco tenemos iglesias grandes y todo es para adentro todo es para adentro todo es para adentro no hay nada para afuera y no hay una eficaz verdadera de evangelizar y convertir hombres y mujeres para la gloria de Dios que sean verdaderos crecientes no pero en vez en vez de hacer eso tiene un montón de religiosos ves santrones jugando un juego de la iglesia mira tenga mucho cuidado si tú vas a ser eficaz tú vas a tener que enfrentar ciertas realidades mira me recuerdo que donde tuve el privilegio de pastorear por años y años y años más de 3 casi 4 décadas en los estados en nuestra iglesia pequeña logró hacer algo a través de los años donde logramos mira muchos de esos miembros fueron a la obra misionera conmigo en muchas partes del mundo muchos de ellos y note bien que a través de esos años logramos a plantar 714 iglesias 714 iglesias en el mundo 54 mira escucha en 54 países 118 idiomas y note bien cada una de esas iglesias con el tiempo si sepa bien quiero que tú comprendas el principio aquí ellos compraron mira los miembros de cada comunidad en cada local en cada cultura en cada país ellos mismos escuche bien lograron comprar el terreno que necesitaban con su propio dinero construyendo sus propias iglesias sus edificios sus facilidades lo compraron y lo pagaron con su propio dinero lo equiparon con la banca equipo sonido todo lo que necesitaban con su propio dinero y tienen un pastor a tiempo completo a tiempo completo sirviendo su comunidad ¿por qué? porque un grupo reducido se le pudo inculcar invertir en la vida de ellos ¿no? los principios bíblicos para la gloria de Dios no para la gloria del pastor no para la gloria no para mi gloria no para la gloria de nuestra iglesia no, no es para la gloria del Señor aquí Moisés le viene a hablar a su yerno aquí y le habló con mucha sabiduría ahora piense bien conmigo este principio cuán necesario a ver si lo puedo decir cuán necesario nos es seguir este método de Cristo hacer discípulos de unos pocos al tiempo de ministrar a los muchos ni note los doce no y los doce no serían administradores ellos no serían administradores de las órdenes de Cristo serían ministros de Cristo ministros de Cristo hombres que harán el mismo trabajo que quiso Jesús ellos debían proseguir el ministerio por el comenzado este es el punto este es el punto y hemos luchado aquí incluso a trabajar con hombres que no quieren trabajar están satisfechos en su quien sabe lo que están satisfechos pero obviamente Dios no es número uno Dios no es número uno en la vida de ellos ellos están contentísimos en ser simplemente religiosos religiosos que calentar la banca cuando se le da la gana llega a la iglesia pero note bien algo es un grupo reducido como lo tenemos podemos transformar la comunidad si ellos se someterían a la palabra de Dios pero no lo quieren hacer piense bien que pasaría no hay una pregunta que pasaría si cada ministro y maestro laico o religioso disipulara disipulara solamente a doce personas a lo largo de la vida a lo largo de la vida doce que poseerían alguna clase de ministerio cuánto cuánto demorarían en alcanzar al mundo con el evangelio este es el punto este es el punto hoy en día tengo hombres en la África tengo hombres en la Asia en Europa que están transformando sus comunidades ¿por qué? porque invertí todos estos años en ellos en ellos en ellos y en ellos y en la lucha más grande que tenemos es aquí en Latinoamérica donde el egoísmo el egocentrismo el gran yo domina absolutamente todo ahora quiero que usted note somos llamados para enseñarles para enviarlos a ellos con el propósito para darle honra y gloria al Señor en esta tierra vamos a regresar una vez más en Mateo capítulo 10 versículo 2 Mateo capítulo 10 versículo 2 y vamos a llegar al cuarto punto los discípulos fueron hechos apóstoles los discípulos fueron hechos apóstoles este es el punto aquí punto número 4 mira bien versículo 2 Mateo capítulo 10 y los nombres de los doce apóstoles son estos primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano y Jacobo y el hijo de Zebedejo y Juan su hermano ahora yo creo que usted note varias cosas aquí conmigo por favor primeramente Cristo murió Cristo mismo perdón Cristo mismo es llamado un apóstol eso sí Cristo mismo es llamado un apóstol es decir un mensajero de Dios enviado por Dios mismo un mensajero de Dios enviado por Dios mismo el primer apóstol que tenemos en la Biblia es Cristo permíteme abre su vida en Hebreos capítulo 3 versículo 1 Hebreos capítulo 3 versículo 1 nota lo que dice dice por tanto hermanos santos participantes del llamamiento celestial considerar a Jesús el Mesías el Cristo no estamos hablando de Jesús Martínez no estamos hablando de Jesús García estamos hablando de Jesús el Cristo el Mesías el apóstol y sumo sosote de nuestra fe que es un apóstol alguien que es enviado con autoridad de parte de Dios para llevar este glorioso mensaje del reino del reino de Dios en la época cuando Jesús caminaba él decía el reino de Dios porque estaba haciendo referencia señalando apuntando a su padre celestial hoy es el reino es el evangelio de Jesucristo porque él es el que nos envía a nosotros una vez más Cristo mismo es llamado un apóstol es decir un mensajero de Dios enviado por Dios mismo a eso es lo que todos nosotros somos llamados a ser la segunda cosa que yo creo que usted note aquí que esos doce hombres también tenían que llamarse apóstoles esos doce hombres tenían que llamarse también apóstoles es decir mensajeros enviados por Cristo mismo mensajeros enviados por Cristo mismo la tercera cosa que yo creo que usted note en esta escritura que estamos leyendo aquí en un sentido a ver si lo digo bien en un sentido los ministros de cada generación son los apóstoles del Señor sus mensajeros muy especiales ellos son los hombres enviados por Cristo para ser sus representantes aquí hay una lección en el sentido de que el pueblo de Dios debe respetar a los mensajeros del Señor a sus apóstoles especiales pero el problema el problema es que muchos de los benditos creyentes en las iglesias no respetan a Dios no respetan a su palabra no respetan a su iglesia y mucho menos van a respetar a sus pastores esa es la realidad que tenemos que enfrentar hoy día ahora yo en ningún sentido estoy desanimado en ningún sentido pero nos alistamos para la batalla la batalla que está dentro de la iglesia igual como está afuera de la iglesia nosotros no estamos desanimados en ningún 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 y repito ningún sentido permíteme abre su vida en el evangelio de Juan Juan capítulo 1 versículo 6 Juan capítulo 1 versículo 6 dice vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre es Juan que era Juan este hombre fue enviado por Dios Juan el Bautista aunque nosotros no lo nombramos apóstol pero él vino con el mismo papel el mismo rol el mismo propósito sin el título mira bien vino al mundo versículo 6 Juan capítulo 1 vino al mundo un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan permíteme escuche la voz del profeta Jeremías note bien lo que dice Jeremías capítulo 3 versículo 15 Jeremías capítulo 3 versículo 15 escuche bien lo que dice dice entonces os daré pastores según mi corazón Dios está hablando te voy a dar pastores según mi corazón que os aparecieron que os apacienten que os apacienten con conocimiento y con inteligencia con conocimiento e inteligencia ese es el problema que tenemos una bola de pastores hoy día ignorantes de las escrituras aún ellos son más vagos que aquellos miembros en su propia iglesia no invierten tiempo en la palabra porque ellos prefieren entretener a la iglesia con muchas muchas actividades muchas actividades mira si tú quieres si tú quieres llenar a la iglesia con actividades conviérteme en un circo por favor conviérteme en un circo para payasos porque esta es la realidad todo el mundo quiere ser entretenido con todo respeto la iglesia no es un teatro la iglesia no es un circo la iglesia no es un parque para ser entretenidos la iglesia es el lugar para ser entrenado en la palabra de Dios permíteme quédese ahí conmigo en Jeremías Jeremías capítulo 23 vamos al capítulo 23 Jeremías nota lo que dice versículo 4 dice pondré sobre ellas pastores Jesús dice pondré sobre ellas pastores que las apacentará y nunca más tendrán temor ni se aterrarán ni faltarán ninguna declara el Señor ese es el tipo de hombre que Dios quiere que se mantengan que se mantengan manteniendo y sosteniendo y dirigiendo a la iglesia del Señor hoy día no los payasos que tenemos hoy día mire bien reese conmigo el evangelio de Juan el evangelio de Juan capítulo 21 versículo 17 el evangelio de Juan capítulo 21 versículo 17 dice y le dijo por tercera vez a Simón hijo de Juan y le dice le dice la pregunta ¿me quieres? ¿me quieres? y Pedro se entrestició se entrestició porque la tercera vez le dijo ¿me quieres? y él respondió Señor tú lo sabes tú lo sabes todo tú sabes que te quiero Jesús le dijo apacienta mis ovejas apacienta mis ovejas Jesús le hizo la pregunta tres veces a mí me parece que se le tiene que hacer veinte veces esa pregunta a la mayor parte de los pastores hoy día que todo todo su mundo del ministerio es dirigido y ha girado alrededor de ellos para ellos y andan equivocados completamente equivocados el llamado nuestro es un llamado de una vida sacrificada ciento por ciento al servicio del Señor abre su vida en Hechos capítulo 20 versículo 28 Hechos capítulo 20 versículo 28 dice ten cuidado de vosotros Pablo le está dando instrucciones y le dice ten cuidado de vosotros y de toda la grey todo el rebaño toda la membresía toda la congregación toda la iglesia dice tener cuidado de vosotros y de la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos pastores para pastorear la iglesia de Dios la cual él compró con su propia sangre sepa bien la iglesia no es mía la iglesia no es mía la iglesia no le pertenece a ningún pastor la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo y tú y yo tenemos la responsabilidad de asegurar que se mantenga el estándar de la palabra de Dios en la iglesia tenemos que cuidar la iglesia y muchas veces lo que tenemos entre medio de nosotros no son ovejas son becerros y son cabras y tenemos que hacia la iglesia y tenemos que asegurar la seguridad de las verdaderas ovejas de las verdaderas ovejas que están dentro de la iglesia este trabajo es difícil 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 frustrante frustrante pero sabemos lo que tenemos que hacer abre su biblia en 1 Pedro capítulo 5 vamos a escuchar la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Pedro por favor abre su biblia en 1 Pedro capítulo 5 versículo 2 1 Pedro capítulo 5 versículo 2 dice pastorear el rebaño pastorear el rebaño de Dios entre vosotros velando por él no por obligación sino voluntariamente como quiere Dios como quiere Dios no por la avaricia del dinero sino con sincero deseo sino con sincero deseo escuche la voz del Espíritu Santo en la voz del apóstol Isaías el apóstol Isaías el profeta Isaías el profeta Isaías pero miren en el Antiguo Testamento no lo nombraron apóstoles eran profetas pero tienen el mismo papel que el apóstol del Nuevo Testamento el profeta Isaías dice esto Isaías capítulo 48 por favor abre su biblia conmigo Isaías capítulo 48 versículo 16 versículo 16 dice acercaos a mí escuchar esto desde el principio no he hablado en secreto no he hablado en secreto desde el momento en que sucedió allí estaba yo y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu note bien conmigo que los hombres del Maestro los hombres del Maestro la primera parte Pedro era una lección mira vamos a tomar a Pedro por ejemplo Pedro era una lección de liderazgo Pedro era una lección de liderazgo y Pedro era complicado terco testarudo era un cabezón pero Dios trabajó con él y lo convierte en un gran hombre de Dios regrese conmigo regrese conmigo Mateo capítulo 10 versículo 2 ahora comenzamos a entrar un poquito más en los detalles de estos apóstoles individualmente mira bien en versículo 2 Mateo capítulo 10 dice y los nombres de los 12 apóstoles son estos primero Simón llamado Pedro primero Simón llamado Pedro me recuerdo hace un tiempo atrás que yo estaba estudiando leyendo un libro que se titula en inglés Quiet Talks on Service que está hablando por el gran comentarista y teólogo que se nombra S.D. Gordon S.D. Gordon y el Quiet Talks en Servicio que son las pláticas susurrando en el servicio las prácticas las prácticas susurradas en el servicio en su libro él dijo y él ofrece y él ofrece un como digo yo él ofrece un un relato un relato imaginario del regreso de Jesús al cielo después de su ascensión y me encantó porque me encantó como él escribe este hombre lamentablemente no lo tenemos en español pero lo tengo traducido y mira lo que dice y él está relatando una escena imaginaria ¿no? y él dice esto y cuando Jesús asciende y luego él regresa y nota lo que él escribe y me pintó un cuadro bien bonito pero con mucho sentido y dijo esto permíteme entre comillas él dijo maestro ¿moriste por el mundo? ¿verdad? y le pregunta el ángel Gabriel después de saludarlo así es contesta el Señor debes haber sufrido mucho así es vuelve a responder Jesús ¿saben todos saben todos que moriste por ellos? sigue preguntándole el ángel no contesta el Señor solo unos pocos en Palestina lo saben hasta ahora pues bien ¿cuál es tu plan para decirle al resto del mundo que derramaste tu sangre por ellos? bueno les pedí Jesús le pedí a Pedro le pedí a Jacobo le pedí a Juan le pedí a Andrés y algunos otros que hicieran de hablarles a otros lo más importante de sus vidas y que luego estos les hablarán a otros y a estos a su vez pudieran hablarles a otros y que finalmente llegaran hasta lo último del mundo entero y así todos conocerían la emoción y el poder del evangelio Gabriel le mira y le dice pero ¿qué pasa si Pedro falla? cuestionó Gabriel y si después de un tiempo Juan no le habla a nadie y ¿qué pasaría si Jacobo y Andrés se avergonzaran y temieran? ¿entonces qué? y Jesús dijo no tengo otros planes no tengo otros planes se cuenta que se cuenta que contestó Jesús cuento totalmente con ellos y solamente con ellos el Señor cuenta con nosotros el Señor solamente tiene un plan no hay un plan A no hay un plan B plan C plan D hay solamente un solo plan Dios invirtió en estos 12 hombres y estos hombres metieron sus vidas en otro grupo y otro grupo y el grupo fue creciendo y creciendo y por los últimos 2000 años nos hemos convertido nos hemos convertido en millones millones de creyentes por toda parte del mundo pero estamos lamentablemente sentados en las benditas bancas en las cuatro paredes de una iglesia haciendo absolutamente nada que vergüenza y lo peor no nos molesta como le dije anteriormente la institución más importante en el planeta hoy en día sin embargo es la iglesia y sin embargo es la menos respetada por el mundo y también por sus miembros es a donde hemos llegado hoy día ¿por qué? porque nos hemos convertido una bola de sinvergüenzas que no nos preocupamos nada solamente afuera del gran yo 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 aunque se trata de una fantasía esta historia dramatiza una gran verdad acerca del evangelio el único plan el único plan que el Señor tiene para alcanzar el mundo es que quienes lo conocen testifiquen a otros ese es el único plan que Él tiene el poder para transformar vidas que el evangelio tiene que está en la muerte expiatoria de Jesucristo y sólo a través de la obra convincente y creativa del Espíritu Santo puede aplicarse una vida pero la declaración del evangelio está en las manos de aquellos que ya han experimentado la nueva vida y están dispuestos a decirlo a otros ¿por qué nos hemos tragado la lengua? ¿pero por qué? ¿por qué algo está mal algo está malísimo de manera rutinaria la sociedad fija normas de calificación para un gran número de empresas las empresas establecen calificaciones para sus empleados y mientes más responsables el trabajo más elevadas las calificaciones los anuncios de puestos de trabajo a menudo enumeran requisitos tales como automotivación capacidad para trabajar bajo presión velocidad mínima en la mecanografía en la mecanografía varios años de experiencia laboral y disposición para viajar eso es común esas calificaciones ¿no? una persona también escuche bien una persona también debe calificar para comprar una casa o un auto conseguir conseguir una tarjeta de crédito matricularse en una universidad o recibir una licencia de conducir la Biblia califica escuche bien la Biblia califica que las normas de Dios para su pueblo es especial las que los líderes deben modelar al pueblo del Señor son muy elevadas escuche bien que voy a mostrar el problema en muchas y muchas iglesias es su liderazgo oh si es su liderazgo el problema en la mayor parte de la familia son los padres los esposos que han negociado todo y han abandonado su papel es el mismo problema en las iglesias escuche bien todo el mundo tiene un estándar que se tiene que cumplir antes en entrar en ese ambiente igual en la iglesia y lamentablemente tenemos un montón de pastores hoy día y líderes que no califican pero lo han sido nombrados para dirigir a la iglesia esa es la tragedia hoy día que hemos impuesto nuestros hemos impuesto nuestros receptos culturales sobre los preceptos escriturales ese es el problema de la iglesia hoy día te lo voy a mostrar permíteme porque tú sabes estos últimos años viviendo aquí incluso me he reunido con varios grupos de pastores para hablar con ellos me han invitado para hablar con ellos y voy descubriendo que la mayor parte ni siquiera han leído toda la biblia mira cuando yo voy a una reunión de pastores yo tengo siete preguntas que le hago a ellos permíteme le hago la pregunta ¿cuántos de ustedes han leído han leído el antiguo testamento de Génesis a Malaquías Malaquías a Génesis cada palabra en ella y tú descubres que más de 80 90% no lo han hecho escuche bien muy bien ¿cuántos de ustedes han leído el nuevo testamento de Mateo Apocalipsis Apocalipsis Mateo y tú descubres que más o menos unos 70% no lo han hecho yo no sé lo que están predicando no entiendo lo que están predicando no comprendo eso no lo entiendo con todo respeto quizás soy tan viejo tan anticuado que yo no puedo entender esta época moderna que estamos viviendo pero escuche bien la Biblia tiene ciertos requisitos y calificaciones para los pastores igual eso note bien conmigo abre su Biblia en 1 Timoteo capítulo 3 1 Timoteo capítulo 3 vamos a oír en esa Biblia por favor 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 1 hasta el 12 1 hasta el 12 escuche las calificaciones para el pastor y los diáconos que están dirigiendo a la iglesia escuche bien cuidadosamente abre su Biblia sígueme el hilo mira lo que dice comenzando versículo 1 palabra fiel es esta si alguno aspira al cargo de obispo buena obra desea ser un obispo debe ser pues irreprochable marido de una sola mujer sobrio prudente de conducta decorosa hospilitario apto para enseñar no dado a la bebida no pendenciero sino amable no contencioso no avericioso que gobierne bien su casa teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa cómo podría cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios no un recién convertido no sea que se venazca y caiga en la condenación en que cayó al diablo debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga para que no caiga en descrito en el lazo del diablo ahora note entonces los primeros 7 versículos está hablando de los pastores ahora mira del versículo 8 hasta el 12 está hablando de los diáconos escuche bien versículo 8 de la misma manera esa frase de la misma manera en español en griego significa que esto incluye del versículo 1 al 7 lo que se le compartió anteriormente entonces dice en versículo 8 de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra no dados al mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia que también estos sean sometidos a prueba primero y si son irreprensibles que entonces sirvan como diáconos de igual manera las mujeres deben ser dignas no calminadoras sino sobrias fieles en todos que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernan bien sus hijos y sus propias casas yo le estoy inventando esto a ver si oírles el libro de Tito libro de Tito por favor Tito capítulo 1 por favor Tito capítulo 1 versículo 6 a 9 repito Tito capítulo 1 versículo 6 a 9 dice esto es si alguno es irreprensible marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes no acusados de disolución ni de rebeldía porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios no obstinado no iracundo no dado a la bebida no pendenciero no amante de ganancias deshonestas sino osmilitario amante de lo bueno prudente justo santo dueño de sí mismo versículo 9 reteniendo la palabra fiel es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exaltar con sana doctrina y refutar a los que contradicen abre su biblia según la pedro capítulo 3 versículo 14 por favor abre su biblia según la de pedro capítulo 3 versículo 14 por tanto amados puesto que aguardáis estas confas procurar con diligencia ser hallados por él en paz sin mancha irreprensibles preguntan es los pastores y los líderes y los diáclos en su iglesia así son así son y según todos los escándalos que hemos tenido aquí en Cusco según todo todo la cambalacha que se ha realizado en estas iglesias hoy en divers tú vas notando que muchas de ellas no muchos de estos hombres no califican según el estándar bíblico pero según el estándar cultural sí porque las iglesias han abandonado los estándares los estándares bíblicos escriturales y ahí quieren imponer los estándares culturales y eso no puede ser así con todo respeto no puede ser así con todo respeto andamos equivocados estamos mal escuche bien en realidad la norma la norma para todo creyente es nada menos que la perfección de la palabra de Dios permíteme en Mateo capítulo 5 versículo 48 Mateo capítulo 5 versículo 48 Jesucristo dijo esto él dijo por tanto sed vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto